Porque así es como deben iniciar tus mañanas, nada de pausas, mejor dale play Miami con Lucía Tobar y Frank Carreño, dale play Miami por BDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Si de rediseñar tu mente se trata, tú tienes que escuchar Dale play Miami con Lucía Tobar y Frank Carreño, en la producción está la señora Gabilonga, señorita, señorita, siempre veo la corrección, la señorita Gabilonga y bueno los estamos acompañando como todas las mañanas por BDM Radio. Así es, así que dale play todas las mañanas por BDM Radio y tenemos un invitado que tiene que ver, bueno todos son de Lucía, en ese programa no hay ningún invitado que no sea de Lucía. Pero te voy a explicar por qué yo digo que es de Lucía, porque es un emprendedor y es un emprendedor en arte y cultura, que eso lo hace titánico, o sea no es cualquier emprendimiento, no fue que yo estaba haciendo cachapas y entonces yo hacía cachapas allá y yo voy a hacer cachapas aquí, que es esta arepa de maíz que se consume en Venezuela, bueno casi ya todo el mundo sabe que es cachapa, sino que arte y cultura es algo, como lo hemos venido hablando. Súper complicado de emprender en esa área. Bueno es algo que pudiera ser y ojalá que sea bueno. Ojalá que sea bueno y porque la gente de verdad prefiere irse a una rumba que comprar una entrada para ir al cine o al cinema Venezuela, que vamos a estar hablando de eso, o comprarse un libro y leer un libro y todas esas cositas nos las trae como en un estuchito de monería nuestro invitado de hoy. Aunque no es tan estuchito de monería, es un estuchote pues grandísimo, es grandote, es grandote. Y él se llama Miguel Augusto Rodríguez y bueno le damos la bienvenida, es actor, escritor y digamos que book lover. Book lover y tenemos que ponerle emprendedor a ese perfil Miguel Augusto. Gracias, gracias, gracias por la invitación Frank, ha sido un placer estar acá. Emprendedor, gracias por ese título. La verdad nunca me ha pasado por acá. Es que nosotros tenemos que tomárnoslo en serio, todos los que hemos trabajado en arte y cultura tenemos que tomarnos el término emprendedor muy en serio porque además somos emprendedores de a la ancha. Sí, que regularmente sabes que cuando se trabaja en cultura dices bueno voy a emprender, voy a hacer este proyecto, voy a hacer este proyecto. Ey, pero eso implica un emprendimiento, implica montarte como en una empresa. Es que generalmente uno no se lo cree. No se lo cree. Uno no se lo cree. Gracias nuevamente y sí, es a nivel de cultura. Ya con 11 años acá en este país uno trata de extrapolar esas raíces a la nueva locación, al nuevo sitio y hacer lo tuyo. Que eso es de lo que estamos tratando de hacer, por lo menos en este caso Indira que ya tiene 5 años con cinema. Yo tengo 3, los abordé yo en la tercera edición, pero ahorita ya en la quinta vamos con todo gracias a Dios. Y tú haces parte entonces de, digamos que de la junta directiva o de la... Productor ejecutivo del Cinema Venezuela. Productor ejecutivo. Disculpa que yo aún, la verdad que como te digo, como no lo creemos, cuesta, porque lo mismo es que toda la parte creativa también. Pero aquí estamos, la logística de lo que es el evento como tal. Hay que ponerle otra a Indira. Obviamente no, Indira la directora, Mariela Pérez también, y nuestro gran José Álvarez, que es el equipo realmente de lo que es cinema hoy en día. Y toda esta iniciativa, aparte es de Indira, realmente. Sí, sí, mira que es eso, es sumarse. Sí, sumarnos y colocarle quizás, como yo siempre lo he dicho, yo le estoy colocando más nubes al sueño de ella de esto, de cinema como tal. Que ha evolucionado ya en esta quinta edición, porque nosotros hemos tocado varios temas desde que me incorporé. No solamente el hecho de recordar a aquellas muestras de cine que veíamos en Venezuela cuando se presentaba el festival de cine francés, el festival de cine alemán, el cine español. Y eso es justamente lo que está tratando de hacer el Cinema Venezuela acá, que es una muestra de cine. Y el año pasado nosotros apelamos a esa nostalgia del venezolano, a esa manera... Que está tan viva en todas partes. Que está tan viva, y sin embargo creo que este año hay que mutar y entender que la nostalgia es maravillosa, pero que a veces puede ser una maleta muy pesada. Muy pesada, sí. La cual incluso puede impedir el avance. Claro, te obstaculiza el avanzar, el ir más adelante. Entonces creo que la tónica este año, en esta quinta edición, que se dice fácil pero no lo es, porque cinco años en cualquier empresa es loable. Y en este país más. Y en este país mucho más. Yo creo que este año es ese esfuerzo, esa manera de que ni siquiera el festival se hace por nosotros, el festival se hace ya porque amerita, él lo pide. Sí. Y creo que como actor, como creativo, como escritor, creo que lo más maravilloso que tiene el cine es contar una historia. Y eso es lo que estamos haciendo los venezolanos como tal alrededor del mundo, contar la historia. ¿Les llegan muchas propuestas para pasar en Cinema Venezuela? Sí. A nivel de convocatoria, sí llegamos a propuestas. ¿Y cómo hacen para escoger las que realmente quedan ya para el festival? Bueno, realmente eso se hace. Hay varios veedores que están, valga redundancia, catalogando la película. Nosotros no tenemos realmente injerencia en eso. Es totalmente, mira, estas son las que van a ir y nosotros las presentamos. Hemos ido incorporando, son documentales, que antes en la muestra, a partir de la tercera muestra empezamos a incorporar documentales en ella. Y el año pasado nos atrevimos incluso con incorporar cortometrajes. Cosa maravillosa porque generalmente hay muchas ideas que terminan en una gran película, pero no hay muchas películas que terminan en alguna gran idea. Entonces el hecho de incorporar cortometrajes ha sido, el año pasado tuvimos 24, este año tenemos 18. Y la idea es que todos tengan por lo menos algún miembro del club que sea venezolano y que tenga factura venezolana. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Que si necesariamente tenían que ser venezolanos o había...? Sí. Yo creo que la parte de mutar es, como se lo comenté Indira hace un par de días, esto es de cinema venezuela, ya era, siempre se habló del título cine venezolano. Y me gustaría ya que empezara a hablarse de venezolanos en el cine. Entonces, para poderlo hacer más. Claro, universal sábio. Claro, porque lo merecemos, somos muy buenos haciendo esto. El cine venezolano ha cambiado, pero de manera contundente, ya no es lo mismo de las típicas películas, pobreza... El malandro. El malandro, esa parte tan característica y que era ya como un sello de goma, como el label que nos colocaban de una vez. Ya hay otras cosas, ya hemos avanzado. Pero me imagino que tiene que ver con la emigración, con que el venezolano está en diferentes partes del mundo, con conexiones con otras personas, con el mismo crecimiento y la proyección, ¿no? No solamente eso, todo lo que has dicho es totalmente cierto, pero también es las ganas de contar la historia desde otro punto de vista. Entonces, eso vale, porque a pesar de que tenemos esa historia tan pesada que nos ha arropado durante estos últimos años, pues también hay variedad, hay otra cosa que se puede ir haciendo. Entonces, por lo menos el año pasado tuvimos Translucido, que fue hecho en Nueva York. Hemos tenido películas como la de UMA en Italia. Entonces, han sido varias cosas que ya no es la típica película del barrio, esto, droga. No, hay otra historia. Este año tenemos, por ejemplo, tenemos El Silbón, que estamos apelando ya a una leyenda totalmente venezolana. Claro. Entonces, ha ido montando, hay más que contar. Nos habíamos estacionado un poco también en lo de la protesta, el conflicto que caracteriza a Venezuela todos los días. Entonces, ahora hay el chavista que se enamora de la opositora, que tiene ese cierto matiz telenovelesco, muy capuletos y montesco de Román y Julieta. Que es la peor tragedia que ha existido. Que es la peor tragedia. Todo el mundo, sí, porque Román y Julieta es historia de amor. No, eso no es historia de amor, nada. Eso es una tragedia. Sí, sí, total. De amor y dolor. Es increíble, totalmente. Sí, 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 total. Una tragedia de dolor que nació desde el amor. Del amor. Qué horrible. Sí, pero donde dos jóvenes pagan por, bueno, por la familia, por historia. Sí. Como está pasando con una gran cantidad. Si lo analizamos a nivel, si agarramos esa premisa y la colocamos acá, es tan simple como que todos nuestros adolescentes que no tuvieron absolutamente nada que ver con una elección de alguien, un pasado, que son los que están pagando ahorita todas las consecuencias. Todas las consecuencias. Totalmente. Ha pasado, ha pasado. Pero ahora vamos pasando a otro. Esta semana estuvo aquí con nosotros también un director de un corto que se llama Simón, el corto, y es un documental, es un corto hecho aquí en Miami, aquí en Miami, ¿no? Sí, se llama Diego Vicentini. Diego Vicentini. En Los Ángeles y tal, y es un muchacho venezolano de 25 años que hizo su corto y es el talento venezolano y se buscó su gente y tú dices. Es un trabajo en la universidad y sacó un corto de 25 minutos. Entonces tú dices, ya va, pero aquí hay otra visión, porque ya se incorporan a esa película o a esa producción otros elementos, el elemento extranjero, el elemento, cómo lo ves desde afuera. Es un muchacho de 25 años, pero que no creció en Venezuela. Que no creció en Venezuela. Que creció aquí, que estudió cine en Los Ángeles, pero que está pendiente de lo que está pasando, de lo que pasó. Pero que no se divorció, sí. No se divorció por completo de lo que pasa en su país de origen y tiene el documental que fue un estudio de graduación, de ese trabajo de grado que presentó. Bueno, hay que darle inmediatamente la dirección de Cinema de Venezuela para que el año que viene ya lo coloquemos allí. Le dijimos, pero nos había dicho que ya había estado en contacto con ustedes, pero que estaba en festivales la película y entonces no podía estar en muestras. Sí, eso es algo que hay que dejar claro. O sea, el Cinema de Venezuela es una muestra de cine venezolano. Es una cosa muy distinta a nivel de festival. Los festivales premian las películas que estén concursando. Nosotros tenemos lo que nos convierte en algo más agradable, por darle algún tipo de adjetivo, es el hecho que al ser una muestra, pues las últimas películas que están circulando, acabadas de salir del orden, por decirlo de alguna manera, tenemos la capacidad de presentarlas. Pero ahora que hablas de eso, ¿qué tendría que hacer un director que esté en su ópera prima para estar en Cinema de Venezuela? ¿Cuáles son los requisitos? ¿A dónde tiene que ir? ¿Qué página tiene que visitar? Cinemavenezuela.com o por Instagram nos manda tanto el inbox e inmediatamente nosotros nos encargamos de ponernos en contacto y pedirle absolutamente todos los requerimientos para poder involucrarlos, sino ya tenerlo en cuenta para el año que viene, para la sexta edición. ¿Ha habido apoyo de la comunidad venezolana para Cinema de Venezuela? Sí, sí ha habido apoyo. ¿Asistencia? Gracias a Dios, sí. O sea, puedo decirte que hemos ido creciendo. El año pasado alcanzamos aproximadamente unas 10.000 personas a nivel de asistencia durante cuatro días. ¿Importante? Mucho. Muy, muy, muy importante. De hecho, que lo hicimos en dos sitios por tratarse de cortometrajes, que era la primera vez que lo estábamos presentando, así como de los largometrajes. Los largometrajes fueron en el Quebec Center y los cortometrajes fueron en aquel momento en Paseo Wingwood. Fueron dos semanas de cine. En esta oportunidad vamos a tener en una sola semana, pero es en Silver Spot Cinema, que se encuentra en Downtown, pero con toda la gana, la gala, mejor dicho, de lo que es un cine de esta categoría. Que es una sala brutal. Espectacular. Sí. Espectacular. Y el sitio es espectacular. Y sin desmeditar, obviamente. Y uno además puede jugar con su traguito y con su comer. Con todo, con tu comer, todo, 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 todo. Con todos los juguetes. Sí, sí, es de verdad, para mí, sin ánimo de caer en competencia, mucho menos, pero es cine bistro, pero a otro nivel, más grande todavía. Y es de venezolanos también. Y es de venezolanos. Es de venezolanos. Sí, por eso son nuestros aliados en este año, totalmente agradecidos. BDM Radio también son aliados de Cinema Venezuela. De lo que tenga que ver con cultura, claro que sí. Vamos a estar presentes en Cinema Venezuela y realmente es una oportunidad de oro para que podamos ir a ver todas estas muestras de talento, porque es talento puro. Pero talento por todos lados, porque los que los producen además son actores, son talentos, son gente que se suda el arte y la cultura todos los días, todas las noches. Y tú los ves que sacan un espacio también para producir y para decir, ya va, aquí tenemos que salvaguardar este patrimonio, que es el patrimonio del cine, y sacarlo. Pero no, o sea, entiendo que hay mucho sobre teatro, entiendo lo de la música que es brutal, entiendo lo de la plástica que también es brutal, pero también el cine, el cine tiene su espacio y ahí debería estar el mundo. Sí, es que uno termina convirtiéndose como los discípulos de Homero. Uno tiene que regar la voz, uno tiene que todo el tiempo es la ayuda, es cómo hago para que esto se propague. Todo suma. Claro, porque el cine es contar historias. Y es una conexión gigante, es conectar historias. Decía este niño, este niño, bueno, digo niño porque tiene 25 años, Diego... Vicentino. Vicentino, Vicentini, que el cine era como una obra de arte, pero el pintor, por ejemplo, se encierra con su lienzo y sus óleos y empieza a trabajar. Pero el cineasta, no, el cineasta tiene que salir a buscar un presupuesto. Tiene que tener tanta cantidad de dinero para empezar a hacer la obra de arte y eso lo hace un poquito más complicado, si se quiere, ¿no? Bueno, realmente, no solamente empezarla, porque ahí es donde llegamos a varios problemas. Y el problema principal es que tú puedes tener una preproducción maravillosa y tú tienes que tener una producción maravillosa. O sea, pero si tú no tienes la postproducción, estás terrible. Estás terrible, claro. Porque la cuestión está que yo puedo terminar la película, pero después de eso, ¿cómo yo muestro la película? Claro. Entonces tú tienes que realmente a la hora de sentarte y decir, bueno, mira, déjame cómo baratos costos aquí o cómo hago esto, pero tengo el material ya para podértelo entregar y mostrarlo. Claro. Por eso es que a veces uno también se tarda demasiado en una película. Es el trabajo del productor ejecutivo. Tú sabes que decía... Cada productor ejecutivo busca el dinero. Buscar el dinero y ver cómo va a costo. Buscar el dinero y sobre todo darle la credibilidad tanto al director y al escritor de que sí se puede hacer. Tú sabes que la productora de Roma, que escuchaba un podcast, Gabriela Algo, productora de Roma, que se ganaron todos los Oscars, mejor película, etc. Ella dijo que por primera vez, probablemente en la historia, Escuarón no había dejado que nadie del equipo viera el guión. Ellos vieron el guión el último día de filmación. Todos los días llegaban y no sabían con qué se iban a encontrar. Y decía, eso para mí como productora ejecutiva... Lo mato. Fue un reto. Era un reto. Era un reto. Un reto. Y contaba la historia también de cómo habían hecho el... El granizo. Había una escena donde había granizo. Y entonces el granizo que encontraron en México, cuando caía, se veían todas las... Todas las pepitas se veían del mismo tamaño. Y no rebotaban como granizo. Y no rebotaban. Y entonces él dijo, no, esto no se ve real. O sea, primero no rebota y segundo se ven del mismo tamaño todas. Bueno, pues se ha puesto absolutamente todo el equipo, desde la recepcionista, el portero, la señora del café, todos, a hacerla con un método muy primitivo, muy manual. Que era con goma, con pegante. Con goma, sí. Y entonces la ponían, hacían las bolitas. Bueno, fue una cosa muy primitiva. Pero además eran bolsas y bolsas y bolsas. Y después probarlo. O sea, que terminaron haciendo no sé cuántas... Y funcionó. Esa fue la que funcionó. Y funcionó. Y esa fue la que funcionó. Pero además decían, ok, una sola toma. Porque se suelta y como quedó, quedó. Sí, sí, sí. Entonces... Es una presión gigante. Una presión gigante. Obviamente no hay que comparar. Sí, es otra cosa. O sea, ni cuarón y mucho... Pero por lo menos yo que tuve la oportunidad de trabajar con Martin Hand. Escritor maravilloso, aliado novelas venezolanas. Sí, claro. Él siempre tuvo esa costumbre. Siempre ha tenido esa costumbre. Como él trabaja más que todo el género de thriller y demás. Él te entrega capítulos que nadie sabe cuál es el final. A veces tú grabas cosas que no van ni mucho menos. Sí. Y no lo sabe absolutamente nadie a la producción aún. Hasta que él lo decide cómo quiere que termine o no termine la cosa. O sea, digamos que graba varias escenas y después escoge y dice, ¿esta va y se va? No. No creo que él escoja. Él ya sabe... Él ya sabe cuál va. Él ya sabe a dónde va. Ah, pero por ejemplo te puede grabar cuatro finales distintos de algo. Para tener a todo el elenco incluso en ese mismo suspenso. Pero fíjate que esta productora decía que eso además había ayudado mucho en la dinámica del equipo. Que la dinámica del crew... Entonces todo el mundo trabajaba en función de apoyar a todo el mundo. Porque como nadie sabía qué iba a pasar. Entonces era, bueno, mira, yo soy el que manejo la camioneta. Pero si tú necesitas que yo te vaya, que yo te tenga la lámpara, yo te la tengo. Porque esto tiene que salir. Claro. Entonces fue una experiencia muy interesante. Independientemente, a mí no me gustó Roma. Pero ya empiezo a verla de una manera diferente. No creo que me guste. Pero empiezo a verla de una manera diferente. Porque digo, oye, ahí hay un... A mí me pareció muy lento. A mí también. Demasiado. Me pareció muy lenta. Terriblemente lenta. Y creo que fue una estrategia de marketing maravilloso. Todo el hecho de haber lanzado en Netflix para poder a todo esa... No, y yo creo que le pagaron muchísima publicidad en las redes. Porque entonces, por donde tú abrías, te aparecía la película. Y todo el mundo hablaba de la película. Una nueva forma. Una nueva forma. Creo que fue publicidad guerrilla. Sí, fue... Y hasta incluso a nivel de la academia fue como que... Ya va, pero es que es por cable. Sí. Ajá, ajá. Fue demasiado control. Fue un reto, ¿ah? Fue un reto para la academia el hecho de agarrar una película que había sido estrenada en una plataforma de streaming. Exactamente. Que iba en contra de sus intereses. Totalmente, totalmente. O sea, fue... Sí, sí, sí. Digamos que fue un triunfo para... Para Cuaron y su equipo. Para Cuaron y su equipo. Sí, totalmente. ¿Cuándo es Cinema Venezuela? ¿Cuándo podemos empezar a disfrutar? ¿Qué tenemos que hacer para ir a las entradas? Bueno, este... No solamente meterse en la página web de Silver Spotsman. Que ya están todas las películas allí colocadas. El festival La Muestra. El cine arranca del 7 al 10 de noviembre. Y arrancamos. Voy a empezar aquí a dar el pequeño resumen o abreboca de cada una de las películas que vamos a tener. Vamos a arrancar el día 7 a las 9 de la noche con He Matado a Mi Marido. Que es una comedia en la cual está la maravillosa María Conchita. Está allí junto con Gabi Espino, Gabriela Vergara y Eva Argoñanes. ¿Alcanzan a traer a María Conchita? Sí, señor. Y va a estar ahí presente. Yo ya he dicho que estaban en eso. Ay, yo amo a María Conchita. Sí, sí, sí. Ella va a estar allí presente. Creo que todas las mujeres de mi generación y de otras más amamos a María Conchita. Y todos los hombres también. Sí. También, claro. Este, bajo la dirección de Francisco Lopini y luego al día siguiente tenemos El Pueblo Soy Yo, un documental de Carlos Oteiza, el cual lo más seguro es que nos dé esa factura maravillosa que tiene él cuando... Seguro. Seguro que llegaste a ver Cap Segundo Intento. Y eso fue una maravilla. Bueno, esto va por esa línea, la cual es increíble la crudeza con la que te presenta los hechos. Impelable. Totalmente. Y ese mismo día vamos a tener El Vampiro del Lago, el cual es un thriller bajo la dirección de Carl Sidelman, donde están mi querido Miguel Ángel Landa, está Socrates Serrano, María Antonieta Hidalgo, Billy Restifo y Eduardo Gulino. Después vamos a tener un documental maravilloso también, Verde Salvaje. Pero esta vez bajo... Son un grupo de biólogos en nuestras maravillosas islas, allá en Venezuela, haciendo una investigación bastante ya personal sobre la tortuga marina y que está casi que en vías de extinción. Entonces, esa es bajo la dirección de Belén Orsini y la producción de Antonio Gerandi. Para luego pasar a Espejos, que eso será ya el sábado, drama de César Manzano, con el mismo César Manzano actuando, Luis Fernández, Carlos Array, Claudia Lagata y luego tenemos El Silbón, que eso me llama poderosamente la atención. Hay varios títulos ahí que me han llamado la atención. Ese va a ser el sábado 9 a las 9 y 45. Eso es correcto. Ese me gusta. Sí, esa leyenda venezolana. Claro, de llano venezolano. De llano venezolano. Claro. Increíble, nada más ese... Por ahí, que la dirección está bajo Gaze Berber Mudes, con Daniela Bueno, John Henao Calderón, Fernando Gaviria. Y luego vamos a tener esto que me parece una maravilla, en serio, esa visión que le buscó mi querido director Caupolicano Valles, de Muerte en Berruecos, que va sobre el antes y el después del asesinato del gran Mariscal Suga. Entonces, eso me llama poderosamente la atención, que está con mi querido también Luis Jerónimo Obreu, el cual está haciendo un trabajo... El Bolívar, el gran Bolívar. El gran Bolívar. La verdad que le encontró la caída a Bolívar. A ese Bolívar. A ese Bolívar. A ese Bolívar le está yendo muy bien en rating, en Caracol, en Colombia. No le fue tan bien en Netflix, pero le está yendo muy bien. Creo que es el segundo programa más visto de toda la programación colombiana. Es que creo que es más para la versión de televisión que para la versión de Netflix. Realmente yo no lo disfruté, por eso no lo seguí viendo, pero parece que sí. Pero en Colombia le está, o sea, a nivel de televisión abierta le está yendo muy bien. El segundo programa después de Soy la Voz o Yo Soy, yo soy un programa de un reality, una cosa ahí. Y luego tendremos, después de eso, Voy por Ti, que es un drama juvenil. Yo me llamo. Yo me llamo. Yo me llamo. Eso. Solo. No, otra. Domingo 10, el domingo 10, 7, 15. Sí, el domingo 10, 7, 15. Voy por Ti, de la dirección de Carmen Larroche, con Gregorio Maldonado, Genesia Bernaza y Andrea Levada. Y cerraríamos con Jazmines Elidice, que es un drama de Rubén Sierra, que está Gladys Prince, Tatiana Amado y Rosana Hernández. A la vez, que está en los largometrajes. Si volteamos bien los cortos, estarán los cortos que estarán en paralelo. Pero lo bueno de esta edición es que podrás, por ejemplo, si tú vas el día viernes y tú vas a ver tu película, pues no hay problema, no te vas a perder los cortos porque puedes volver a verlos el día sábado. Entonces vamos a tener, vamos a presentar los cortos de manera escalonada, pero vas a poderlos ver dos veces. Si eres así no tienes la necesidad de perderte la película porque vas a ver los cortos o viceversa. 18 cortos, los cuales en esta oportunidad estoy súper, súper, súper contento porque primero el material es de primera mano, o sea, es algo maravilloso. Que tú puedas resumir y contar una historia en 20 minutos es más increíble aún. Y yo que soy fanático de los documentales, pues la mayoría de los cortos acá, no voy a decir su totalidad, pero por lo menos un 60% son documentales y es más que todo a nivel de vivencias de lo que está el venezolano enfrentando. Pero, ¿cómo ha podido superarlo? Entonces no es algo como que hoy otra vez nos vamos a encontrar con la protesta y es, no, no, no. Es que ha pasado después de eso. Es como el compedio que se encuentra allí y es súper, súper, súper interesante debido a que hay cortos allí, como yo le decía Indira, es que esto, yo no la puedo sentir bien si yo no coloco esto. Esto tiene que ser bien. Claro, total. Claro, claro. Hace parte de la historia del venezolano. Pero es que tiene que ser bien. Creo que no hay. Por lo menos hay uno, y perdón que te interrumpa, pero en primera fila que es de la productora de nuestro querido hormiga, que es de los fotógrafos corresponsales, los fotógrafos en protesta, y la vivencia de cada uno de ellos y cómo pueden capturar cada instante y cada momento y estar en ese compromiso tanto moral como lo que es el ético, es increíble. Porque estás tomando una foto, pero está la dualidad en que ayudo o tomo la foto. Claro. Que me recuerda muchísimo al fotógrafo que lamentablemente luego se suicida, el que dio la vuelta al mundo de National Geographic, que estaba tomando la foto al, creo que fue en Ruano, algo así, del niño que estaba a punto ya de morir y el buitre estaba ya al acecho. Sí. Y después la crítica fue, ajá, pero tú no vas a ayudar al niño, a lo que él responde, pero es que yo lo puedo ayudar un día, pero cómo lo ayudo el resto de su vida. Entonces esa, esa, y no pudo con la culpa. Es un dilema. Es un dilema. Brutal. Y aquí te lo explican de esa manera que mira, pero es que yo tenía que sacar la foto. Claro, porque es que no se sabe cómo se hace más, si ayudando o sacando la foto. Exactamente. Porque con la foto tú concientizas lo que está pasando. Lo que está ocurriendo. En cambio, si lo ayudas, pues queda ahí. Ahí quedó. Ah, mira, no se lo comió el buitre. Pero ya estaba guato. No, estaba vivo. Sí, sí, estaba desnutrido. Pero el buitre carroñero ya sabía a lo que iba. Sí, sí. Y él tomó esa foto. No, increíble. Sí, sí, sí. Entonces, aquí, en ese documental, que es un cortometraje, pues, ves la experiencia de lo fuerte que puede ser un corresponsal en Venezuela. En esta etapa. En esta etapa de lo que estamos viviendo. Claro. Bueno, realmente no nos podemos perder sin ir a Venezuela. No, 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 para nada. No, no se puede perder. No se puede perder. Hay que ir para allá y además ver, yo ya por algunos actores, por algunos temas y por algunos directores, ya creo haber hecho mi lista. Qué bueno. Ya creo haber hecho mi lista. Me encantaría volver a ver a Miguel Ángel Landa, que además es un ícono del cine venezolano y ha madurado. Bueno, ha madurado. Se ha pasado de maduro ya. Como actor. O sea, los últimos papeles que ha hecho en el cine han sido brutales. Bueno, Cinema Venezuela va a ser del 7 al 10 de noviembre en la ciudad de Miami. Y pueden entrar a la página de cinemavenezuela.org o silverspot.net. Y también las cuentas de Instagram Cinema Venezuela o Silverspot Cinema, las dos cuentas. Vamos a ponerlo, tenemos el flyer digital, ¿verdad? Si tenemos el flyer digital, vamos a ponerlo por nuestras redes y todo eso para apoyar en la difusión del evento, además por todas nuestras cuentas. Esta es la quinta edición de esto y bueno, y promete. Nos quedó pendiente, nos quedó pendiente con Miguel Augusto hablar de páginas sueltas. Sí, páginas sueltas. Es que no podíamos tocarlo todo mismo. No importa, por eso equivale a que tomar otra invitación. Hay que, hay que, tienes que venir de nuevo y, oye, podríamos hacer un programa sobre libros, ¿sabes? Podemos hacer, sí. Podríamos hacer un programa de recomendación literaria sobre páginas sueltas. Sobre páginas sueltas. Gracias. Ese es el reto, ahí te lanzo, ahí te pongo eso. Mira, tienes que cuadrar con Gabriela, tienes que cuadrar con Gabriela para que después de que pase Cinema Venezuela, regreses aquí y vamos a hablar sobre páginas sueltas. Páginas sueltas y que además podemos hacerlo podcast y podemos hacerlo radio para invitar a escritores, para invitar a lectores. Porque la gente, todo el mundo invita a los escritores, pero nadie invita a los lectores. Es que eso va más que todo, porque la idea de esta, de este programa, de esta iniciativa, es el hecho de, ¿qué libro marcó tu vida? Cuéntame por qué. Claro. ¿Qué te dejó? Aparte que los libros se tienen que leer en varios momentos de la vida. Sí. No es lo mismo leerte. No, no, no. El Principito, por ejemplo, cuando tienes 12 años, cuando te lo lees de 20 o de 60. O de 40. O de 50, claro. Sí, total, total. Es otra cosa. Para mí, para mí es uno de los libros más deprimentos que hay, pero bueno. Ya se me acuerdo. Sí, es que es un libro absolutamente existencial. Y te lo meten cuando tienes 7 años. Exactamente. Demasiado existencial. Totalmente. Aparte que, por ejemplo, porque lo que va más allá de lo que yo quiero hacer es crear ese hábito de la lectura, pero a través de la anécdota de lo que genera el libro. Por ejemplo, en El Principito, todo el mundo, la gran frase de lo esencial es invisible a los ojos. Exactamente. Pero hay una frase en el libro que es tan hermosa, que es cuando el príncipe se encuentra con el zorro, que dice, prefiero irme en este instante, porque si me quedo, te quiero y por lo tanto me domesticas. Exacto. Nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Esa es tremenda frase. Últimamente, la gente lo que hace es que compra los libros, subraya una frase y esa es la... Y la postera. La postera y es motivacional y ya. Y le pone Winston Churchill. O le ponen, ¿a cuál es el otro que le endilgan todas las... Oscar White es otro que ha pensado tanto. Ha pensado demasiado. Ha pensado, pero... Sí, 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 el mío también. O ponen Albert Einstein. Albert Einstein. Sí, Albert Einstein. Ese es otro. Entonces ponen, ponen, qué bueno cinema Venezuela, no lo podemos perder, Albert Einstein. Sí, 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 tal cual. Tal cual. Cada vez que alguien no sabe a quién referirle una frase, debe haber sido esta. Increíble. Y se la ponen. Increíble. Pero tomo la palabra para venir aquí y comentarles de páginas. Sí, páginas sueltas no es eso. Y es que además, un programa sobre libros siempre es interesante. Siempre. Uno siempre aprende. Totalmente. Y te estimula la curiosidad. Y inmediatamente te meterás en Amazon y buscarás el libro y tratarás de leerte el sample. Y ya con eso, ya uno va ganando. O sea, bueno. Ya, ya. Ya emisión de trabajo. Exactamente. Ya emisión cumplida. Ya emisión cumplida. Por menos te movía que buscaras. Exactamente. Y hay libros que tú los agarras por primera vez y tú dices, no, no me gusta. Me ha pasado mucho. Y no los terminas, pero después te lo encuentras. Lo agarras a los cinco años y dices, este libro. Ya va, y yo, ¿por qué no puedes terminar de leer este libro si esto es lo mito puro? Porque el libro ese te escoge también a ti. Exactamente. Y depende de la situación. Además, yo creo que el hecho también es, y por eso uno tiene que ser como una especie de árbitro a la hora de llevar a esto y de tener este tipo de programas y demás, porque tú estás dando un consejo. Entonces, yo no te voy a poder a ti decir, mira, te voy a recomendar que te leas Guerra y Paz de Tolstoy, que son 1500 páginas. Tú me vas a decir, oye, ¿cómo me vas a fomentar el hábito de la lectura con eso? Sí. Entonces, tú tienes que ir acomodando. Mira, esta es una lectura de fácil exceso, la puedes digerir de esta manera, porque tampoco te voy a decir, bueno, léete La Náusea de Sartre, o vamos a leer Entre el Bien y el Mal de Nietzsche. O sea, no. Porque ahí es donde está la labor de uno que se lo ha leído. Claro, y en definitiva también tiene que ir con tu personalidad, con tu forma de ser, hay cosas, hay temas que... Por el momento, porque estás atravesando, porque hay momentos en los que uno está atravesando y tú dices, oye, este libro me cayó como anillo al dedo, y te estacionas y te lo pones en una tarde. En mi adolescencia yo estaba, un momento en el que yo me leí El Arte de la Guerra, El Príncipe de Maquiavelo, que me dijeron, ¿qué te está pasando? Nada, es como conquistar. A mí me pasó, yo... Yo ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. A mí también me pasó más o menos igual, o sea, yo de adolescente o de adulto joven ya me leía unos libros que eran, o sea, muy densos, y la gente me preguntaba, ¿pero estás bien? Sí, sí, estoy perfecto. ¿Por eso ahora te gustan las comiquitas? Porque además, sí, exactamente, porque además me pasaba que como estaban en ensayos de obras de teatro, en la Compañía Nacional y todo este rollo, entonces de repente se quedaban clavados en una escena, y tacata y tacata, y pasaban toda la mañana. En una o dos, y yo decía, bueno, que me queda aquí, me voy a poner a leer, y entonces me llevaba y empezaba a leer, y me perdía leyendo. Bueno, ahora que me comentas eso, tú tienes que haber estado en esa época, que es una de las, o esa es una de las etapas en la que yo puedo haber vivido también, leyéndome en plena escena, que dije, no, mira, mientras ellos resuelven, déjame leer, me crimen y castigo. Sí, exactamente. Y leyendo otro yeño, hermano, que era masón. Exactamente, exactamente. Pero, ¿a dónde vas con eso? No importa, pero. Exacto, exacto. Menúte, menúte. Porque te haces pensar. Claro, 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 claro. Y eso es, hay que hacer un programa ya. Yo te lo digo, te lo digo, te lo digo. Bueno, bueno, encantado de tenerte, Miguel Augusto Rodríguez, que estuvo con nosotros hoy, el productor ejecutivo de Cinema Venezuela, así es, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Lo dije bien, porque lleve palo al frente, entonces ya, ya me despido como él, ya me despido como él. Nosotros somos Franca Reña y Lucía Tobar, los estamos invitando a escuchar Dale Play Miami. Sí, señor. Ya volvemos. Reproduce los sonidos de la diversión y el entretenimiento infinito, con tu morning show favorito, Dale Play Miami, con Franca Reño y Lucía Tobar, por BDM Radio, contenido global para diseñar tu mente. Dale Play Miami. ¿Se pasa rápido? Muy rápido. No, aparte que mi querido Fran está ya con más tela que cortar, y yo, bueno, vamos a darle. Sí, oye, oye. Sí, oye, 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 oye. Sí, te lo juro, aquí a mí me decían, todavía me encuentro gente que me decía, oye, pero si no era chaco, ¿no? Claro. Y si no era chaco, no sé qué me gustaba, no sé qué me gustaba, no sé qué me gustaba. Oye, compraba era la por el cine, o también una metamorfosa, yo tengo cuatro, dos, cuatro mero son un tipo, y tengo que uno es gráfico, o por medio, no estoy fuera, tengo como cuatro, y uno es una metamorfosa, y el otro es otra metamorfosa. O sea, cosas así Con la vida Gracias hermano Gracias